Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy les traigo un arroz con queso súper sabroso. Saben que a veces nos quedan como un poquito de el opio, un poquito de moro, arroz blanco. Hoy vamos a aprovechar esto. Ven conmigo y vamos a preparar esta receta. Gracias por acompañarnos. Mira, yo voy a utilizar un poco del occhio que me ha quedado. Tiene dos días. Y un poquito de arroz en la nevera, claro. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra receta. Vamos a utilizar un cuadrito de mantequilla de barrita. La mantequilla de barrita, ¿qué te digo? Ya lo sabes. Es marca Sosua, por si acaso. Es muy sabrosa. Tiene un sabor súper especial. También vamos a estar utilizando ajo. Y quiero decirte que todos los ingredientes estarán en la descripción y en la cajita de los comentarios. Cebolla, como ya viste. Tomate. Y también ají y cubanela en tirilla. Luego de agregar todos estos ingredientes, los vamos a sofreír con el fuego bajo. Porque no queremos que nuestros vegetales se pongan blanditos. Y también ahora le vamos a agregar un poquito de sal para darle sabor a estos vegetales. Y así ellos no les roban el sabor al occhio y al arroz. Bueno, pues ahora vamos a agregar nuestro locrio. Está durito porque estaba en el frío, ¿no? Bueno, también agregamos el arroz. Y de inmediato lo vamos a revolver todo. Para que se mezcle muy bien. Y esos grumitos que tienen es que ya desbaratarlo con nuestra paleta o cuchara. Y así quedan integrados todos los ingredientes, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar queso cheddar. Una taza de queso cheddar. Veo, ha sido un cuadro de queso cheddar en cuadritos. Yo lo corté en cuadritos. Y lo vamos a revolver muy bien para que esos se unan también y estén en todo el arroz. Luego de hacer esto, entonces vamos a formar como una montañita. Recuerden, siempre con el fuego bien bajito, ¿eh? Para hacer todos esos pasos. Utilizaremos queso guda en lonja. Este queso le da un tremendo sabor a nuestra comida. Bueno, yo espero que lo puedan preparar en casita porque este arroz queda bien sabroso. Yo lo voy a enrollar así. Le doy vuertecita. No se ve mucho, pero... Y luego lo doblo en dos y lo introduzco en el arroz. Así lo haré con todos. Vuelvo y les recuerdo que todos los ingredientes estarán con lujo de detalle. Tanto en la descripción como en la cajita de los comentarios. Mira, luego de hacer esto, de envolverlo, entonces lo vamos a tapar. Y lo dejamos así mismo a fuego bajo tapadito. Hasta que el queso funda. Es suficiente, te lo prometo, para que el arroz esté completamente tierno. O sea, se termine de calentar y quede en un buen punto. Bueno, pues vamos a servirlo. Vamos a ponerlo acá en este platito para ponerlo bien bonito. ¡Mmm, qué aroma! Mira, miren los amantes del queso. Miren, amantes del queso como yo, ¿no? Me encanta el queso. Miren qué locura, mis amores. A nosotros nos ha encantado. Porque siempre tenemos arroz, ¿verdad? Y tendemos a botarlo. Pues yo no lo boto. Pues no boten su arroz que le ha quedado. Igual lo en una cantinita en la nevera. Y déjenlo ahí para un día de estos, de esos que quieren hacer algo, ¿no? Pues ya tengo una resta súper especial para ti. Pues vamos a probar, mis amores. ¡Mmm, mmm! ¡Rayos! ¡Mmm! ¡Qué sabroso, mis amores! ¡Mmm! Este arroz ha quedado bien tierno, bien suave. Y el contraste que le deja el queso, los vegetales crujientes. ¡Mmm! Esto es una locura. De verdad, que te invito a que lo prepares en casita paso a paso. Porque te va a encantar ese arroz. Queda así bien mojadito, pero con todo el sabor del queso depositado en el arroz. Compártela para que llegue a más personas. Esto que te diré ahora es un secreto a vos. A mi niño pequeño no le gusta la comida calentada. Pero le encanta esta receta y toda la que yo preparo con arroz viejo. ¿Pues saben por qué? Porque no se nota la diferencia siempre y cuando lo hagas con amor. Ejemplo, este arroz con queso está sabroso, sabroso.